Bueno, como Presidente de Renovación Nacional he recibido entre ayer y hoy día una infinidad de llamados de los miembros de la directiva comunal, de militantes de nuestro partido, de simpatizantes, de consejeros, manifestándome su preocupación por una publicación que salió en el diario La Discusión, que yo leí ayer, en donde se decía que en una reunión distrital se había ratificado al actual alcalde, don Rodrigo Lapuente, como nuestro abanderado para las próximas elecciones municipales. Al respecto, hemos estado haciendo gestiones durante todo el día de ayer con algunos consejeros y personalmente, quien habla el Presidente de Renovación Nacional, con la directiva nacional y con el consejo distrital, para que nos señalen de dónde salió esta noticia, digamos que causó bastante inquietud, sobre todo en nuestra comuna. Para la tranquilidad de nuestros militantes y de nuestros dirigentes, yo quiero señalarles que esa fue una reunión que efectivamente se mandó el nombre del candidato representando a BUNE, don Rodrigo Lapuente, pero más tarde, digamos, se nos señaló que eso iba a ser sometido igual a una primaria. Nosotros tenemos una forma de enfrentar las elecciones de candidato alcalde de acá, que ya la hemos definido con la directiva y con la Asamblea de Renovación Nacional, que va a ser a través de primaria, y eso lo vamos a respetar siempre, digamos. Se nos ha mandado, el Secretario General del Partido de la Directiva Nacional, nos ha mandado el reglamento de primaria, ¿cierto?, para que nos ciñamos a este reglamento cuando las hagamos ahora en abril. Y además tengo un correo aquí de él, que acabo de mostrarle a usted, donde me señala que serán las comunas, digamos, las que organizan estas primarias cuando haya más de un candidato y siempre y cuando, digamos, amerite hacerlas. Nosotros, como le conté en un programa, vamos a iniciar jueves próximo una serie de conversaciones con la gente que nos interesa, que postule por nuestro partido, que son alrededor de cinco personas, donde también vamos a incluir ciertamente al actual alcalde, don Rodrigo Lapuente, creemos que él tiene todas las ventajas de poder triunfar, si es el alcalde puede organizar rápidamente una primaria para poder ganarla, pero también vamos a invitar a otras personas que nos parecen interesantes, que pueden hacer un aporte para la comuna. Así es que yo quiero no desmentir, digamos, lo que salió en el diario, que fue una información cierta que mandó la directiva distrital, pero sí decirle que ese cupo, que hoy día pertenece a Renovación Nacional acá en la comuna, va a tener que ser ganado a través de las primarias que nosotros vamos a hacer y que ciertamente el alcalde puede participar. Eso me lo ha asegurado el secretario general, me lo ha asegurado el diputado Frank Sauer, aunque me llamó de inmediato cuando apareció esta noticia en el diario y que él no haya participado de esa reunión donde se acordó este tema y que solamente fue la actitud de algunos dirigentes distritales, digamos que están empeñados en apurar este proceso de elecciones y de elegir a los candidatos en el distrito. La comuna de UNE ya eligió el camino que se va a llevar a cabo y en abril vamos a hacer las primarias tal como está estipulado y nos vamos, le vuelvo a repetir, a señalar a este reglamento de primaria que me mandó el secretario general del partido hace pocas horas, digamos. Respecto, y para tranquilidad de la gente también, que muchas veces nos pregunta, ¿qué va a pasar con las primarias que realizamos para candidatos a concejales? La próxima semana seguramente nos vamos a reunir en Santiago con la directiva nacional, donde le vamos a llevar el listado de precandidatos a concejales que nosotros estimamos conveniente, que deben participar en la elección de concejales representando a nuestro partido y que va a corresponder, ¿cierto?, al que ganó las primarias de acá de UNE por orden, de acuerdo a la votación que obtuvieron. Por lo tanto, tengo la tranquilidad que el proceso que nosotros hicimos va a ser validado en Santiago y que la elección del candidato alcalde de aquí de la comuna, y tengo la seguridad de ello, se va a hacer a través de primaria. Vamos, vuelvo a repetir, a invitar también al actual alcalde y yo le hago un llamado a que participe de nuestra primaria, a que participe, que se someta, ¿cierto?, a la elección democrática de quien tiene que representar a nuestra comuna. No me cae ninguna duda que tiene el derecho. Él es el alcalde, el que nos representa. Por lo tanto, no tiene que esperar, digamos, nada más que participar para ser nuestro candidato, en nuestro proceso.